Empecé a hacer jabones para ir a las ferias, para venderlos, para regalar, para bodas, bautizos y comuniones. Están hechos con mucho mimo, mucho cariño, muchas ganas, pero además están hechos con aceite ecológico, de producción propia, que cada jabón tiene su historia, su vida diferente, que cuando ya saco un jabón para ponerlo en el mercado es porque lo hemos probado, lo hemos experimentado.